Buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión organizada por Fundación Naturgy en esta ocasión para conversar sobre la digitalización de las redes eléctricas de distribución dentro del objetivo global y habitual de la Fundación de tratar todos aquellos temas relevantes y de actualidad en el ámbito de la energía, el medioambiente y la sostenibilidad. Bueno, es claro que el suministro de energía es una pieza clave para el desarrollo de la sociedad en su conjunto y para el bienestar de los ciudadanos y en este sentido las redes de distribución de electricidad son una infraestructura crítica vital para este suministro en el caso de energía eléctrica porque de alguna manera es la infraestructura que está pegada a la puerta del consumidor. Es un consumidor además que cada vez es más exigente y cada vez demanda más información y mayor capacidad de gestión de su propio suministro energético con lo cual esta infraestructura que está tan pegada a él pues parece claro que necesita una adecuada adaptación. Y además de esta exigencia por parte del consumidor pues nos están apareciendo nuevos modelos de relación, nos están apareciendo nuevas tecnologías como puede ser el almacenamiento, el autoconsumo, la flexibilidad de la demanda, etcétera, que hacen que efectivamente que esta infraestructura necesite ser adecuadamente preparada. Y todo ello, la exigencia del consumidor, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de relación sin duda alguna pasan por la digitalización y una digitalización eficiente y adecuada. Bueno, hace unos tres años, en el 2001, Fundación Naturi editó un documento sobre todo este tema, sobre la digitalización, un documento elaborado por el Instituto de Innovación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas que lo que pretendía era plantear cuál era la situación en ese momento y cuáles eran los retos que tenía que afrontar. Han pasado cosas desde entonces y tres años después pues hemos decidido que era, tenía valor de nuevo volver a revisar la situación y además ponerle el acento en algo que creemos que es muy relevante de acuerdo a lo que el propio instituto nos traslada, ¿no? Y es cómo somos capaces de medir este proceso de digitalización tan relevante también en este contexto que tenemos de transición energética. Toda digitalización es buena, es eficiente, bueno, creemos que poder medir de alguna manera como va este proceso era algo muy relevante. No estaría fácil ni muchísimo menos, pero bueno, de alguna manera decidimos abordarla. Y como siempre Fundación Naturi pues recurre a los mayores especialistas en la materia y en este caso no podía ser de otra manera, pues hemos vuelto a recurrir al Instituto de Innovación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, que ha elaborado un documento que hoy nos van a presentar. La sesión tiene dos partes, una primera en la cual va a haber una presentación de este estudio por parte de Néstor Rodríguez, investigador postdoctoral del Instituto de Innovación Tecnológica y uno de los principales autores del documento. Y posteriormente tendremos una mesa redonda con la participación de Juan José Picón, que es el responsable de servicios jurídicos, regulación y gestión de ingresos de unión fuerza a distribución, que decir, sin duda alguna, el papel del distribuidor pues es clave en lo que estamos afrontando. Tendremos con nosotros también a Luis Marquina. Luis es presidente de AEPIVAL, de la Asociación Española de Pilas, Baterías y Almacenamiento de Energía y director de Relaciones Institucionales del Grupo Gran Solar. De alguna manera, Luis, va a hacer el papel de representante de estas nuevas tecnologías que cada vez se van a integrar más en el sistema y donde de alguna manera vamos a tener unas relaciones un poco distintas respecto a lo que era lo más habitual en el pasado. Y también se unirá a este debate Rafael Consent del Instituto de Innovación Tecnológica, que es quien ha dirigido la elaboración del documento que hoy se presenta. Bueno, creo que vamos a tener un debate muy interesante y para moderar este debate tan interesante necesitamos tener un especialista también y para eso contamos también, tenemos la fortuna de contar con Juan Cruz Peña, que es periodista especialista de energía del periódico El Confidencial. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en estas fechas que ya empiezan a ser algo complicadas. Y a las casi 400 personas que se han inscrito, que han mostrado interés en esta sesión, también muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Indicarles desde el punto de vista logístico, tanto la presentación que aquí vamos a tener hoy, el documento, un vídeo resumen editado y la sesión que vamos a celebrar estará colgada en la página web de la Fundación para su descarga gratuita, para todo aquel que lo desee, y que para la sesión de debate van a poder hacer las preguntas que consideren oportunas los que están aquí presentes en la sala físicamente a través de una tarjeta que repartirá la organización y los que están conectados online a través de la plataforma habilitada del efecto. Intentaremos luego cubrir las más posibles. Nada más, por mi parte, en nombre de Fundación Naturgy, de nuevo muchísimas gracias a todos y cedo ya la palabra a Néstor para la presentación de las principales conclusiones del documento. Néstor. Muchas gracias Manuel por la introducción y bueno, gracias a la Fundación Naturgy por contar con nosotros una vez más para elaborar un documento sobre un tema tan complejo y cada vez de tan mayor relevancia en este contexto, que es la digitalización de las redes eléctricas de distribución. Este informe lo hemos organizado en tres grandes bloques. Un primer bloque de desafíos de tecnologías de la información y de la comunicación en los que distinguimos el desafío de la conectividad, interoperabilidad, gestión de la información y sobre todo también ciberseguridad. También un segundo bloque de indicadores de la digitalización y de la integración de recursos energéticos distribuidos en el que no solo elaboramos una propuesta de indicadores sino que también comentamos los desafíos para medir estos indicadores que proponemos. Y un último capítulo sobre inversiones en digitalización de las redes de distribución en España y en Europa donde también comentamos algunos desafíos y recomendaciones desde el punto de vista de la regulación. Primero cabe preguntarse por qué la digitalización de la red es actualmente una prioridad para la transición energética en Europa. Y bueno, esto es así porque lo que buscamos cuando digitalizamos la red de distribución es optimizar la utilización de la infraestructura disponible, gestionar la demanda de manera eficiente y conectar más generación renovable a la red y también fomentar y habilitar la participación de los consumidores eléctricos en este mercado. Sin embargo, la digitalización obviamente plantea una serie de desafíos y si la digitalización conlleva la implantación de tecnologías de la información y comunicación pues muchos de estos desafíos están relacionados con este ámbito. El primer desafío que comentamos es la conectividad que la conectividad no es otra cosa que asegurar que los sensores y actuadores que se desplegan en la red de distribución van a disponer de una infraestructura de telecomunicaciones adecuada y se van a poder conectar a esa infraestructura para ser utilizados por el operador. Esta conectividad es clave para el desarrollo de las smart grids, de las redes inteligentes y esto es necesario planificar bien la red de telecomunicaciones no sólo para satisfacer las necesidades actuales, dar servicio a las necesidades actuales sino también planificarlo para que tenga una cierta capacidad para que en el futuro pueda dar servicio a las necesidades futuras. Aquí señalamos algunos de los principales aspectos a tener en cuenta en esta planificación de la infraestructura de comunicaciones como son el aire a cubrir, la frecuencia y velocidad de las comunicaciones que se implementan, su escalabilidad y también su interoperabilidad que ya de por sí la interoperabilidad constituye el siguiente gran desafío que señalamos. La interoperabilidad la hemos definido como la habilidad de dos o más elementos de comunicarse entre sí y de ser capaces de usar dicha información que se intercambian. Se suele distinguir tres tipos de interoperabilidad, tenemos la interoperabilidad técnica, la sintáctica y la semántica según el nivel al que nos estemos refiriendo, puede ser nivel de componente, de hardware, de aparato, nivel de protocolos de comunicaciones o nivel de modelo de datos. Y bueno, cabe decir que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector y que pese a que cada vez más se utilizan los estándares internacionales abiertos, pues la interoperabilidad total parece inalcanzable, aunque sí que merece la pena trabajar en ello para intentar maximizarla. Otro desafío que comentamos en este ámbito es el tema de la gestión de la información. Con todos los sensores que se van a desplegar en la red de distribución, los operadores de la red de distribución van a recolectar, a recoger un gran volumen de información que van a tener que tratar de manera adecuada. Por lo que van a tener que definir mecanismos de gestión de datos, como lo son el tratamiento de estos datos de acuerdo a la directiva de la regulación de la protección de datos europea. También determinar el acceso a estos datos por parte de terceras partes, de otras empresas, de proveedores. Y también en qué casos esta información puede ser compartida con estas empresas, con estos proveedores. Y esto es muy relevante porque, aunque cada vez más se utiliza sistemas como la nube para procesar y almacenar información, lo que vemos es que, aquí tenemos la figura del modelo de responsabilidad compartida de un proveedor de la nube, como es Microsoft, lo que vemos es que lo que es el tratamiento y la gestión de la información de los datos siempre va a recaer en manos del cliente, en este caso el operador de distribución. Por lo que debe de implantar una serie de mecanismos para gestionarlo de manera eficiente. No puede depender de otras partes. El último desafío que planteamos, y no por ello menos importante, es el de la ciberseguridad. Vamos, hay que decir que en un contexto de digitalización, y más ahora con este contexto geopolítico que tenemos, hay que tener en cuenta la ciberseguridad. En las redes de distribución eléctrica, en la ciberseguridad, es muy importante porque hay que integrar nuevas tecnologías con tecnologías más antiguas, tecnologías que denominamos legacy, que a lo mejor no están adaptadas para esos niveles de ciberseguridad que se requieren ahora. También hay que tener en cuenta que hay que alcanzar una mayor integración, una mejor integración en tecnologías operativas y tecnologías de la información. Hay que adaptar bien los niveles de ciberseguridad de esos tipos de tecnologías y también hay que tener en cuenta que hay parte de la ciberseguridad de las redes que no va a depender solo del operador de la red de distribución. También los usuarios tenemos un papel cada vez más importante en esta ciberseguridad porque puede haber ciberataques a dispositivos a la demanda que afecten también a lo que es la operación de la red de distribución. Pese a que ha habido bastantes avances, sobre todo en regulación europea, como podemos ver aquí mencionamos el Cyber Resilience Act, la directiva NIS II y también el código de red en ciberseguridad que ha salido este año, pese a estos avances en regulación hay que asumir y hay que considerar que los ciberdelincuentes, los ciberatacantes siempre van a ir un paso por delante de la regulación porque la regulación siempre es más lenta de lo que es el estado actual y el riesgo en ciberseguridad nunca va a ser cero pero sí podemos sentar unas bases para por lo menos ponerlo muy complicado a estos ciberatacantes. Pasando de los desafíos a la propuesta de indicadores que hacemos para la digitalización e integración de recursos energéticos distribuidos en las redes de distribución, como decía Manuel al principio las preguntas que siempre tenemos cuando digitalizamos la red de distribución es cuál es el nivel óptimo de digitalización y si verdaderamente lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo de manera eficiente. Bueno, nosotros para la elaboración del informe revisamos los indicadores que habían propuesto otras fuentes como puede ser el Departamento de Energía de los Estados Unidos o indicadores propuestos por otras asociaciones de distribuidoras y lo que vimos es que los indicadores que normalmente se proponen están muy enfocados en evaluar los resultados de esta digitalización lo que llamamos el output pero están poco centrados en evaluar la infraestructura de digitalización para alcanzarlos, lo que son los medios para alcanzar estos resultados. Entonces nosotros hemos propuesto 22 indicadores divididos en 5 categorías sensores y actuadores porque son los principales dispositivos que se van a implementar en este proceso la conectividad para comunicarse con estos sensores y actuadores procesamiento de datos de nada nos sirve tener muchos sensores y tener una infraestructura de telecomunicaciones si no procesamos los datos que recogemos cultura digital que esto es muy importante porque los empleados de un operador de la red de distribución eléctrica tienen que tener los medios y la formación necesaria para aprovechar toda esta infraestructura digital y también consideramos una quinta categoría que es la integración de recursos energéticos distribuidos que es más centrada en resultados, más en el output pero que consideramos importante porque al final la digitalización que llevamos a cabo uno de sus principales objetivos es la integración de estos recursos en las redes de distribución obviamente esto es una propuesta y es muy complicado y hay una serie de desafíos para llevarlo a cabo y poder medir estos indicadores el primero de ellos es la información disponible hay que ver bien qué información estaría disponible para todas las distribuidas eléctricas y determinar esa información después habría que fomentar y asegurar que estos indicadores se adoptan de manera uniforme en los distintos operadores del sistema también asegurar participación en su medición también habría que asegurar que el proceso de medición es homogéneo que todos utilizan las mismas fuentes que no dependen de la empresa que lo esté midiendo y también si estos indicadores fuesen adoptados a un nivel regulatorio pues habría que valorar también su fiscalización al igual que lo son los indicadores de calidad de suministro u otros indicadores de desempeño de las redes y bueno en el informe también nos atrevemos a proponer una hoja de ruta muy a alto nivel que bueno pueden ver más en detalle en el documento pasando al último capítulo relacionado con las inversiones en digitalización de redes en España y en Europa el desarrollo digamos que el desarrollo de la producción de la demanda y de las redes debe ir acompasado y debe ir sincronizado para la transición energética aquí en la figura de la izquierda podemos ver el número de proyectos en estado avanzado de tramitación en distintos países vemos que España ocupa el segundo lugar detrás de Estados Unidos con casi 150 gigavatios en estado avanzado de tramitación y para poder garantizar que todos estos gigavatios que son muchos para un país como España tienen cabida en la red de distribución pues va a ser necesario digitalizar y utilizar la infraestructura de manera más eficiente en la figura de la derecha podemos ver también que de los miles de millones de dólares que supone la inversión en redes en el mundo cada año aproximadamente el 20% de estas inversiones están destinadas a digitalización y bueno la pregunta es si este nivel del 20% es adecuado o si deberíamos invertir más en digitalización para aprovechar mejor lo que tenemos a nivel europeo lo que una estimación que hace la agencia internacional de la energía es que tenemos el riesgo de tener un déficit de inversiones en redes con respecto a la que se espera en esta década lo cual indica que a lo mejor no llegamos a alcanzar ese objetivo de transición energética por estas inversiones y lo que se estima es que en Europa serían necesarias unas inversiones entre 80 y 100 mil millones de euros en digitalización de redes hasta 2030 y bueno esto ya de por sí supone un reto de alcanzar y bueno cuál es el panorama en España como muchos de ustedes sabrán actualmente el total de la inversión en redes de distribución aquí en España está limitado al 0,14% del PIB de hecho este límite está muy debatido en la actualidad y seguramente lo debatan después en el coloquio y bueno vemos aquí en la tabla que en los años 2021-2022 si le sumamos a esta inversión límite también el dinero que se destina a inversiones en redes por el plan de recuperación, transformación y resiliencia vemos que más o menos son 2.000 millones de euros anuales que está acorde con las cifras que dan otros informes como es el de Monitor Deloitte que prevén 2.000 millones de euros anuales en esta década lo que pasa es que aunque en las cifras totales haya un acuerdo lo que hay una enorme discrepancia en lo que es distintos informes y lo que es los valores aprobados por el evaluador es en el esfuerzo necesario en digitalización que esto habrá que afrontar y bueno para terminar con la presentación del informe también comentamos algunos desafíos y recomendaciones regulatorias que habría que abordar el primero de ellos es priorizar un uso más eficiente de la capacidad de red disponible hay que aprovechar lo que tenemos en vez de sustituir y dicho de otra forma en vez de cambiar el cable de cobre para dar mayor capacidad a lo mejor podemos utilizar de manera más eficiente el cable de cobre que tenemos actualmente también hay que desarrollar mecanismos que fomenten un comportamiento más flexible de los usuarios de la red conexiones flexibles mercados de flexibilidad hay distintos métodos de alcanzar esta flexibilidad también bastante relevante eliminar posibles barreras administrativas y mejorar la coordinación entre los distintos agentes es posible que exista el dinero necesario para estas inversiones que exista la voluntad de realizar estas inversiones pero que al final nos quedemos atascados en el papeleo y haya pues cuellos de botella administrativos y burocráticos y eso nos afectará en alcanzar nuestros objetivos también habría que el marco retributivo tendría que considerar una igualdad de condiciones para las distintas inversiones para que las inversiones convencionales las inversiones de flexibilidad y las inversiones de digitalización tuviesen las mismas condiciones y se optase por una u otra en función de la eficiencia técnica y económica también es recomendable adaptar el contenido y el papel de los planes de inversión para que sean más flexibles pues introduciendo análisis coste-beneficio y considerando distintos escenarios si elaboramos un plan de inversión a 10 años y al cabo de 5 nos damos cuenta que el escenario ha cambiado y hay que realizar otro tipo de inversiones pues tener ya ese escenario considerado y poder ser más flexible a la hora de realizar esas inversiones y bueno y la última recomendación es revisar los límites de inversión ligados al PIB no necesariamente eliminarlos pero sí buscar fórmulas que permitan equilibrar estos aumentos en los peajes de red con la carga regulatoria que supondría para el regulador para el supervisor y bueno eso es todo les recomiendo si no lo han hecho ya acceder al informe y leerlo y bueno si tienen cualquier cuestión pueden contactar con nosotros en su correo por Linkedin y bueno le cedo la palabra Juan para iniciar el coloquio muy bien muchas gracias muchas gracias nada brevemente simplemente dar las gracias a la fundación Naturgi a la gente de comunicación de Naturgi por invitarnos al confidencial a participar en estas jornadas sin duda de mucho interés yo creo que digitalización aplicada a transición energética pues seguramente estamos hablando de los dos pilares que Bruselas Europa está poniendo encima de la mesa como los estratégicos para no solo para España sino para todo el continente con las cuestiones que hemos visto en el informe yo creo que es evidente que que hay muchas cosas por hacer ya han presentado a nuestros expertos antes Manuel Juanjo Luis Rafael antes de nada deciros recordar lo que ha dicho Manuel que tenéis abierto tanto la gente que está en streaming como los que nos acompañan aquí en la sala posibilidad de mandarnos preguntas que me las harán llegar a través del móvil y bueno las podemos plantear a los expertos si te parece Juanjo empezamos por ti después de escuchar un poco lo que ha sido la visión más académica vosotros que estáis ya sobre el terreno trabajando con esas redes de distribución como lo veis efectivamente esa digitalización se debe poner encima de la mesa se debe tener más en cuenta a la hora de planificar invertir y tener un poco pues visión de hacia dónde vamos en primer lugar agradecer a la fundación la invitación para participar en este en este foro y felicitar también a la universidad por el informe que yo creo que es muy completo muy didáctico muy interesante recomiendo su lectura a todo el mundo porque la verdad es que está está muy bien como distribuidores en un contexto de transición energética lo hemos comentado y de electrificación de la demanda donde a lo largo de los últimos años no solamente se han ido integrando energías renovables en todos los niveles de tensión sino que han ido apareciendo nuevos actores nuevos usuarios de la red vehículo eléctrico almacenamiento autoconsumo con o sin baterías son nuevos usuarios que tienen nuevas necesidades y que han cambiado por completo el paradigma de lo que vienen siendo las redes de distribución la antigua la antigua filosofía de se genera en un punto y se lleva la energía hasta los puntos de consumo pues ya no es así tenemos que gestionar flujos bidireccionales cambiantes de forma dinámica y eso ya no se consigue ya es imposible conseguirlo con hierro y cobre hace falta hace falta más hace falta dotar de inteligencia estas redes que nos permitan hacer esto de una manera dinámica rápida autónoma y segura porque uno de los temas que también es muy importante para la distribución es asegurar que la red es segura para las personas segura para las personas los usuarios segura para los operarios que trabajamos en la red todos los días haciendo distintas actuaciones y tener monitorizado en cada momento la red nos permite hacerlo de una manera mucho más segura incluso detectar como seguramente tendremos ocasión de comentar posibles manipulaciones que tengamos sobre la red y que hagan de esta un elemento de peligro que tenemos que evitar a toda costa como distribuidores no solamente la seguridad de las personas la seguridad del suministro es absolutamente clave y para ello la digitalización nos ha permitido avanzar mucho en este sentido pero aparte de estas dos muy importantes para nosotros como distribuidores beneficios de la digitalización está todo lo que se ha comentado en el informe hay que hacer o hay que permitir hacer un aprovechamiento máximo de las redes toda vez que las necesidades de los usuarios han cambiado ya no son las mismas hay momentos en los que se puede decidir dónde consumir a qué hora consumir a qué hora generar todo es mucho más dinámico y para eso necesitamos integrar toda esa información todos esos datos que capturamos de la red y disponibilizarlos para que los usuarios hagan uso de ellos pero no podemos olvidarnos que no es solamente digitalizar la red existente que por supuesto es absolutamente crucial sino que hay que seguir invirtiendo hay que seguir invirtiendo en redes nuevas y en redes digitales electrificación de demanda implica que necesitamos más mallados de nuestras redes necesitamos más refuerzos desde la red desde las redes de transporte a las redes de distribución hemos tenido ejemplos recientes de grandes peticiones de demanda y también grandes peticiones de almacenamiento que han congestionado determinados nudos por no disponer de inyección suficiente en la red de transporte con lo cual es una absoluta necesidad aumentar las inversiones tanto en transporte como en distribución cual bueno estamos en un momento absolutamente emocionante Luis comentaba Juanjo que esto ya no es un sistema unidireccional y que los elementos a tener en cuenta son múltiples el almacenamiento se plantea además como una solución a muchos niveles para España hablamos de electrificación pero todo lo que tiene que ver con almacenamiento también es autonomía estratégica en fin una serie de cuestiones que para vosotros cuáles son las necesidades que veis ahí realmente lo comentaba Juanjo ¿estáis viendo que la red puede convertirse en un cuello de botella si no se hacen las inversiones y si no se pone el empeño que hay que poner? Bueno hay 10 preguntas en una vamos a poner un poquito de orden antes de nada gracias Manuel cada vez que me invitáis yo digo sí luego veo a qué me habéis invitado cuando he visto que el tema es digitalización me apetece mucho porque es un tema muy crítico de hecho lo primero que sorprende es el bajísimo nivel de digitalización que tienen hoy las redes sobre todo de distribución eso ya tenemos un primer problema muy serio ¿por qué? porque el almacenamiento hoy es alta tecnología digital sobre todo una batería evidentemente es un hardware y es un aparato pero el cerebro es pura tecnología preparada para gestionar una capacidad de información brutal y hacer lo más eficiente posible la gestión de la electricidad y sin embargo se encuentra por la contraparte con una red que es muy primaria en su capacidad de ofrecer esta nueva gestionabilidad que se reclama probablemente no sea responsabilidad de las distribuidoras hay un tapón administrativo importante que no ha hecho fácil es decir a mí me sorprende que la reclamación de que haya una mayor digitalización por parte de las distribuidoras viene de lejos y se ha encontrado siempre al regulador un poco de perfil cosa que tampoco entendemos por qué ahora de ahí a que más redes porque sí ojo a ver vamos a ese es un tema del que hay que ser un poquito más preciso redes sí pero si es la solución más eficiente sino no de acuerdo entonces el almacenamiento y la digitalización ligada al almacenamiento va a ser mucho más eficiente muchas redes que van a solucionar problemas que hoy creemos que solo se soluciona con más más tendido de red por ejemplo viene mañana un CBD un centro de base de datos y quiere más capacidad y tú ves que no tienes capacidad y propones abrir una línea y al día siguiente viene un almacenamiento y se queda toda la capacidad toda y volvemos a estar en el mismo problema es decir más redes porque es decir hay algo en la esencia del módulo económico que no está funcionando porque si el almacenamiento o cualquier otra unidad de generación de demanda es capaz de quedarse con toda la demanda ya puedes ir tirando redes ¿no? pero esto te lo dice la dirección general de energía de cualquier comunidad autónoma que no hay problemas es decir es que no lo solucionamos con más red porque al día siguiente viene alguien y se ha quedado con toda esa capacidad por lo tanto tenemos que resolver en origen el problema y yo creo que en el que no creo que hay que haya especiales dudas o sea que este debate de hoy es interesante pero el tema no es si digitalización si o digitalización no eso yo creo que es indiscutible es como y luego a mí me gusta mucho Josep Pla que es uno de mis escritores preferidos cuando llegó a Nueva York se quedó deslumbrado al ver la ciudad y le dijo algo tan catalán como bueno y esto quien lo paga ¿no? como diciendo hostia ¿no? pues esto quien lo paga ¿no? es decir digitalización sí pero a costa de quién los inversores pero cuál es el retorno ¿no? vosotros reclamáis inversión pero tendréis que tener un modelo retributivo que lo justifique o se lo vamos a cargar a la factura eléctrica es decir digitalización sí pero el modelo económico que lo soporte está todavía por definir ¿no? aparte de temas más tecnológicos en los que ahora Rafa seguro que nos has tocado yo creo que me vale muy bien de introducción para Rafa el digitalización está claro que sí la cuestión es que todo tiene una limitación y deberíamos ser muy eficaces es en dónde ponemos esa inversión ¿no? vosotros en el informe hablabais de ese coste-beneficio y ahí te lanzo la pregunta ¿dónde debemos poner los esfuerzos a la hora de digitalizar la red? pues te agradezco la pregunta y antes voy a agradecer nuevamente también yo a la fundación tanto por contar con nosotros para el informe como para para el evento de hoy ¿no? ¿por dónde empezar? a ver lo primero yo creo que es algo que todos tenemos en la cabeza pero es bueno empezar diciéndolo y es que la digitalización no es uno cero esto es digitalización sino que es un término muy amplio que engloba toda una serie de tecnologías soluciones esquemas de gestión e interacción entre la gente o sea es un término muy amplio entonces ¿qué hace falta? ¿qué no hace falta? en la red de distribución la respuesta muchas veces depende son redes muy extensas muy variadas en sus características técnicas en el contexto de nuevas a llevar a redes más tensionadas por generación otras más tensionadas por puntos de recarga de vehículo eléctrico otras donde tenga sentido otro tipo de soluciones eso en cuanto a las redes de un mismo distribuidor luego en España tenemos más de 300 distribuidoras y en Europa miles y son de muy diversos pelajes con redes que parten de situaciones muy diferentes entonces la respuesta a eso es depende ¿qué decimos nosotros que proponemos? es que al final hay que empezar por la función por la aplicación por lo que quieres conseguir ver si la digitalización te permite conseguir eso y una vez que defines la función de la aplicación dices ahora vienen los requisitos ¿qué sensórica debo desplegar? ¿qué sistema de comunicación de requisitos de comunicaciones tengo? ¿qué requisitos tengo en el procesamiento de datos? y de ahí me salen pues una serie de costes de inversiones costes de proceso de mantenimiento y que es lo que en el informe decimos y esto lo comparamos con este beneficio donde puede haber debate es ¿cómo calculo cuantifico este beneficio? por varios motivos puede haber beneficios que sean muy directos de oye reducción de interrupciones reducción de pérdidas otros que sea más difícil si hablamos de mantenimiento predictivo ¿cómo cuantifico mencionaba Juanjo la seguridad para los propios operarios? es que igual yo si tengo supervisión de la red soy capaz de cuando mando una brigada a actuar sobre una red es que este en vez de ir a ciegas ya sabe oye ha podido haber una manipulación inintencionada de la red ha podido haber un mal funcionamiento de las protecciones que haga que deba tener más o menos cuidado porque puede haber zonas en tensión y eso ¿cómo lo cuantifico? o incluso la dimisión temporal que también se ha mencionado yo no tengo que resolver sobre el problema de mañana es que igual dentro de la solución más eficiente para mañana no es la más eficiente en el medio y largo plazo y eso es muy difícil porque tenemos más incertidumbre ¿de vendrán centros de procesamiento de datos o no? ¿la gente va a comprar un vehículo eléctrico o no? ¿dónde? ¿cómo se va a distribuir? ¿cómo lo va a cargar? hay más incertidumbre y eso es lo que hace de que podamos debatir en este caso que además es un entorno regulado con el regulador de estos beneficios cuantifico o no a la hora de aprobar una toda una serie de dimisiones entonces digitalización sí pero teniendo en cuenta que es muy diverso es un término muy amplio y habrá que ver en cada caso para qué qué beneficios y cómo lo justificamos de cara a la sociedad y ahí cuando cuando hacéis ese análisis Juanjo ¿cuáles son un poco las líneas principales? es decir oye ¿qué me gustaría hacer con la red? primero me gustaría hacer muchas cosas pero si tengo que unos recursos limitados ¿hacia dónde tengo que dirigir mis esfuerzos? los recursos siempre son limitados y por poner un ejemplo solamente en UFD tenemos 116.000 kilómetros de red eso son tres vueltas a la tierra pensar que vamos a digitalizarlo todo pues entre otras cosas sería un absurdo hay que identificar como bien se apuntaba para qué y dónde y con qué tecnología comentaba que en temas de seguridad de suministro hemos conseguido sin poner telecontroles ni digitalización de toda la red pasar de hasta 30 minutos de TIEPI TIEPI para quien no lo conozca es un indicador que nos nos marca el nivel de interrupción por potencia instalada y estamos en unos 30 minutos a cierre del año pasado cuando la media en todo el país es aproximadamente de 52 y esto lo hemos hecho sin necesidad de digitalizar y sensorizar toda la red pero se ha identificado dónde es el ámbito que tenemos que actuar y ponerle más foco y así lo hemos hecho del mismo modo también para tema de pérdidas donde aparte de toda la información que capturamos de los contadores inteligentes tenemos toda la información que sacamos de los distintos sensores que vamos colocando en los centros de transformación y con esto somos capaces de identificar dónde tenemos las bolsas de fraude incluso dónde se pueden concentrar zonas de mayor delincuencia por ejemplo plantaciones de marihuana tenemos algoritmos que nos permiten conseguirlo de una manera muy muy eficiente por el olor no llegamos a tanto pero todo es cuestión de sensorizar adecuadamente además luego está en coordinación con la guardia civil si no me equivoco claro claro por supuesto ese tipo de actuaciones siempre se hace de manera cuanto veis que hay una deficiencia se ve que hay algo raro en la red un gap de energía difícil de explicar por otra causa que no sea un acto ilícito ahora tenemos que seguir trabajando en qué nuevas necesidades tenemos de información para todos los usuarios comentabas Luis que no es todo redes o por supuesto que no es todo redes tenemos que conseguir llenar las redes actuales y nuevas que puedan venir al máximo y para eso hace falta mucha información hace falta mucha información para hacer un análisis de qué capacidad puede entrar ya lo del 24-7 es algo que ya no podemos seguir con ello las necesidades son mucho más dinámicas oye para eso hay que tener información cómo se comporta la red qué sobretensiones tenemos cuál es la potencia de corto en un determinado punto cuál es la evolución de la demanda la evolución a lo largo del año la evolución a lo largo del día que y a futuro con mercados de flexibilidad donde podamos incluso mandar consignas para desplazar o que se pueda desplazar la demanda de unas horas a otras todas esas necesidades tenemos que ver dónde están cuál es la tecnología que tenemos que aplicar para conseguir toda esa información y disponibilizarla a nivel del sector Luis el almacenamiento que puede aportar a todas las cosas que nos está contando Juanjo cuál es el papel que puede hacer el almacenamiento más allá de lo evidente de lo que todos conocemos de entrada calma ¿por qué? porque es el factor necesario para que la seguridad de suministro no falle ¿de acuerdo? es decir las energías renovables por mucho que las digitalices corréjeme si me equivoco al final si hay sol hay electricidad y si no hay sol no hay electricidad y esto es unidireccional podrás digitalizar cierto grado de información pero no sé muy bien en cambio sin información sin gestionabilidad las baterías que es gestión pura tienen un problema o digamos que se convierten más ineficientes de lo que podrían ser por lo tanto el almacenamiento y sobre todo las baterías o sea pensemos en un modelo en el que es posible y va a suceder que cualquier generador y con su o sea la figura del prosumidor existe es decir un vehículo eléctrico o una casa que tenga excedentes las podrá habrá una figura que será un optimizador o un agregador que generará muchísimas capacidades de generar kilovatios hora en momentos puntuales cuando son necesarios donde son necesarios bueno esa energía donde está contenida físicamente en un almacenamiento de acuerdo y quien la va a gestionar alguien que digitalmente la opere y la coloque y la ubique en el sitio más eficiente desde todos los puntos de vista más eficiente económicamente para el propietario de ese kilovatio hora y más eficiente para el sistema que necesita ese kilovatio hora entonces el almacenamiento de entrada es donde tengo la energía aquí de acuerdo ya tenemos un punto de partida ¿cómo la gestiono? pues oye en una eficiencia al 100% pues fantástico si nos quedamos al 20% al 30% que nos quedaremos muy justos yo os voy lanzando preguntas pero obviamente cuando veáis que hay posibilidad de intervenir a cierta cuestión hacerlo con toda la calma Rafael vamos a uno de los temas que yo creo que ahora mismo vamos a tener en debate los medios de comunicación seguro vamos a tener que estar muy pendientes que es la regulación es decir vosotros en el informe hablabais de no es solo la inversión que parte dedicamos a la digitalización como hacemos que eso contribuya y luego pues bueno todo lo que vosotros comentabais es el límite de inversión 2.000 millones al año son suficientes para los retos de los que nos están hablando Luis y Juanjo y la tasa es decir se es suficientemente atractivo para quien tiene que hacer esas inversiones el modelo que tenemos ahora porque sabemos que ahora ya es cuando va a empezar a abrirse y van a tener que empezar a tomarse decisiones vosotros como lo veis yo creo que es bueno a la hora de hablar de la regulación y posibles cambios en España si lo centramos en el caso español venir saber un poco de donde venimos el esquema actual con un cambio que hubo con una círcula de la CNMC hace 5 años pero venía de 2013 en un periodo donde el objetivo fundamental de un cambio regulatorio que hubo es reducir costes o limitar futuros incrementos de costes porque venimos de un incremento muy significativo anterior entonces el objetivo de la regulación era reducir costes sobre todo costes regulados que era lo que había aumentado mucho y atajar un problema de déficit tarifario que teníamos yo creo que a día de hoy donde gran parte de los costes regulados que van a los cargos se van a reducir ahí se abre un gap en la tarifa que nos permite revisar un poquito en este caso la retribución de las redes dicho eso ese es el contexto histórico ¿cómo hay que ir hacia adelante? pues yo creo que indudablemente hay que revisar el esquema retributivo de la distribución y orientado mucho a revisar cómo se regulan las inversiones ¿de dónde venimos? al final lo que hay es un límite a la inversión y el objetivo es no superarlo ¿cómo definimos qué inversiones son necesarias? vemos un crecimiento de futura demanda se hace una lista de inversiones y luego hay un chequeo casi expost a posteriori de si estas inversiones son a coste completo o no son a coste completo se corresponde con este elemento o sea es un sistema muy contable y en ningún momento o práctica en ningún momento nos preguntamos vale estas inversiones se han hecho o no se han hecho a coste completo pero ¿para qué? era la alternativa más eficiente para lo que debe ser la función de un distribuidor que es dar un servicio de conectividad confiabilidad 24x7 y eso yo creo que es la oportunidad que tenemos ahora de replantearnos es una cuestión más bien conceptual de la regulación vamos a ver oye en vez de llevar toda la pelea regulatoria a posteriori a ver si estas inversiones se cubren o no se cubren pásame facturas vamos a ver oye vamos a hacer una planificación de previsión a medio y largo plazo de qué actuaciones son necesarias en la red la digitalización como ya os he dicho es una herramienta junto con las inversiones convencionales junto con servicios de flexibilidad que pueda dar almacenamiento o respuesta a la demanda conexiones flexibles y con todos estos elementos a la coctelera vamos a hacer un procedimiento regulatorio digamos bien desde cero botón A pensando en para qué se hacen las cosas y a partir de ahí saldrá unos escenarios una retribución y también se ha mencionado lo ha mencionado Néstor que debemos ser más flexibles no es una vez que está en el plan de inversión hay que ejecutar porque no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro con la demanda con la generación dónde y cuánta entonces también debemos introducir algún elemento de flexibilidad siempre teniendo en cuenta que tampoco queremos que al final los que van a pagar esto es un sector regulado y va a ir a unos peajes todos los costes reconocidos deben ir a unos peajes entonces eso tampoco queremos que se disparen entonces todo siempre con un criterio de eficiencia económica Luis querías cuento hay un espacio regulatorio todavía muy amplio por cerrar pero vemos muy buena disponibilidad por ejemplo con las explicaciones detalle de generación la propia CNMC nos pidió a nosotros como asociación que hiciéramos una propuesta de bueno digamos que un esquema de perfiles para calcular el acceso a la conexión nosotros hicimos una propuesta esa propuesta digamos que el sector de la distribución la valoró dijo vamos a llegar a un acuerdo porque vamos a sentirnos cómodos y al final llegamos a un acuerdo con vosotros con el E con las pequeñas asociaciones y hemos presentado una propuesta de patronaje que es transitoria y que tiene como el paso final y a un año vista la flexibilidad absoluta y la CNMC ha dicho sí, claro que sí es lo que queremos entonces es decir de entrada no es oye flexibilidad ya a ver no, no, no hagamos esto transitorio que transitorio significa que lo de ahora no es bueno pero es mejor que lo que tenemos pero que vamos a una flexibilidad absoluta por lo tanto si la CNMC tiene claro que ese es el final del camino hay que ver como el ministerio lo acompaña y como se le da los apellidos a esto porque esa es la clave la clave es el el cómo pero vemos muy buena voluntad porque se ha entendido que oye aquí hay una una potencialidad que si hasta ahora ha sido oye no tú digital tú tira red tira red ahora es oye olvídate de tirar red que ya la tirarás ahora vamos a hacer que estas redes sean mucho más eficientes porque viene toda una oportunidad oportunidades nuevos actores nuevos modelos de negocio para las propias distribuidoras para las propias distribuidoras que tienen comercializadoras para las propias generadores es decir para todo el ecosistema que ya existe hay una gran oportunidad que se llama flexibilidad absoluta y eso sin digitalización es posible que la CNMC haya dicho sí pues es una gran noticia ahora a ver si conseguimos que además se haga en un año o en año y medio no en cinco Juanjo retos regulatorios yo creo que ahora es el momento porque se va a abrir el melón y todas las cosas que estáis contando es lo que debería empezar a tener en cuenta el regulador si queremos hacerlo bien se comentaba límite regulatorio ahora mismo está topado en ese 0,14% viene derivado como os he comentado de un intento de contener el déficit de tarifa la situación ahora es totalmente distinta las necesidades son totalmente distintas ya podíamos invertir en digitalización es verdad la circular la circular 8 la circular 6 habilita una serie de inversiones tanto tipo 0 tipo 1 o tipo 2 que ahí es donde van las inversiones en digitalización pero hace falta más hace falta digitalizar más y a un ritmo mayor mayor para llegar a cubrir las necesidades que está demandando el mercado y entonces claro ese límite bueno parece claro que hay que subirlo o tocarlo eliminarlo bueno hay opiniones en el sector para todos los gustos la parte buena es que hay una consulta pública por parte del ministerio que se ha cerrado muy recientemente donde se ha pedido opinión a todo el sector al respecto de este particular del límite de inversiones también por parte de la CNMC relativo a la tasa de retribución financiera esto esto es una actividad empresarial y nos debemos a nuestros accionistas de darle una tasa de retribución suficiente a esas inversiones que se pide que se hagan y lo comentaba esto muy bien el modelo retributivo también está abierto estamos ahora precisamente en plazo de contestación de otra consulta pública en este caso a la CNMC para ver qué aspectos de la regulación actual deberíamos tocar para que todo esto tenga encaje va a haber nuevos servicios que vamos a tener que prestar que hoy no se prestan va a haber que pensar en plataformas de flexibilidad vamos a tener que evaluar si para una determinada necesidad se opta por una solución tradicional de tirar una nueva línea un mallado una repotenciación o por el contrario existen otras opciones a tener en cuenta y hay que ver cómo se retribuye esa otra solución cómo se incentiva de manera que el sistema en su conjunto gane la parte buena es que tenemos al regulador proactivo pidiendo información y permeable a las sugerencias que todos que todos le vamos haciendo bueno somos optimistas pero hay mucho trabajo por hacer estas consultas no son más que el inicio de todo un proceso de trabajo en diversos grupos que se prolongará a lo largo de este ejercicio y probablemente parte del siguiente ¿qué margen creéis os lo lanzo a los tres el que la quiera coger ¿qué margen creéis que tiene tanto el ministerio como la CNMC precisamente de poder ser vamos a decirlo generoso o ampliar las posibilidades que se da a la inversión en redes por lo que decíais oye la deuda del sistema está yendo a menos la prima de las antiguas renovables está yendo a menos ahí hay un margen pero salimos en un periodo inflacionista y donde al ministerio también pues le gusta la idea de la electricidad más barata que se puede generar en España puede atraer industria etcétera etcétera con lo cual metiendo todos esos elementos en el cóctel vosotros ¿hasta dónde creéis que puede llegar? bueno disparo yo primero dale dale Luis yo creo que el ministerio no está muy por la labor de que se aumente mucho el el cupo de inversión es decir está en pro de la eficiencia o sea donde hay soluciones mejores que se apliquen soluciones mejores aparte es que tirar líneas es un lío de la leche vamos es que no sé si qué amor por tirar líneas de verdad pero si es que es un suplicio que dura años además que encuentras cantidad de problemas en el camino o sea que tienes y aparte que tienes que ser capaz de casar distribución con demanda tú desarrollas un proyecto de una línea de 200 kilómetros igual tardas 7 años en construirla en 7 años han pasado muchas cosas en ese entorno entonces yo creo que en pro de la eficiencia no es un tema ideológico no es un tema de no vayamos contra las grandes no es eso es oye ahora lo que tiene que primar es la eficiencia y si 0.14 es poco y tiene que ser 0.25 que se haga pero que se haga en pro de la eficiencia y si hacemos el montante final y vamos a inversiones menores pero más eficientes esa es una buena esa es una buena solución nosotros queremos que el ministerio está más ahí ¿no? Rafael es que yo fíjate yo le daría la vuelta a la pregunta al argumento yo creo que si llevas la discusión a vamos solo a vamos a subir el top a la inversión has perdido de inicio vamos a hacer este ejercicio vamos a encajar todas las piezas vamos a revisar la retribución vamos a revisar la forma en que hacemos los planes de inversión vamos a permitir usar flexibilidad porque claro de nada vale tocar una o sea es todo un pudre que tienes que conjugar si de eso sale que la necesidad es superior o no a un 0.14 pues esa es la siguiente discusión que tienes que tener pero como decía Luis tienes que enfocarlo desde la eficiencia que en el fondo es el principio básico que rige eficiencia y fiabilidad son los dos principios yo creo básicos de la distribución si de eso sale que la inversión debe subir el límite etcétera ya ganas la discusión y hay margen pero no puedes llevar la discusión primero vamos a discutir el top y luego otro demás no yo creo que debe ser bottom up al revés pero querías comentar Juanjo a ver la clave va a ser una muy muy buena planificación con un horizonte temporal suficiente o sea tenemos que tener claro cuál va a ser la demanda que vamos a tener porque eso va a condicionar cuántas inversiones se van a poder hacer digitales de hierro no todo son líneas se puede repotenciar se puede transformadores y eso tiene unos plazos mucho mucho más cortos y de una tramitación infinitamente más más rápida o a incrementar el número de posiciones en una subestación transporte de distribución la que sea la que toque pero hay que ver cuáles van a ser las necesidades qué desarrollo va a haber en CPDs y dónde qué desarrollo va a haber en vehículo eléctrico y dónde debemos considerar para esas inversiones que son de largo plazo por qué no hacer inversiones anticipatorias esta es una discusión que está a nivel europeo en este momento cuál debería ser el rol del distribuidor ha de ser un rol proactivo de manera que en concordancia y trabajando de la mano de las comunidades autónomas y del sector donde cada uno de los agentes plantee cuáles son sus planificaciones a corto, medio y largo plazo se proponga una serie de inversiones que van a tener un retorno porque va a haber más gente conectada y más peajes que se van a pagar y que de algún modo van a sufragar esas inversiones que es así perfecto no hay ningún problema no hay ningún problema lo que no puede ser es invertir a ciegas totalmente de acuerdo pero ahí la planificación es absolutamente clave y para todas esas inversiones de largo plazo que algunas son necesarias una vez que nos hinchemos a hacer líneas que además como tú bien comentas se tarda mucho tiempo estamos hablando de que pueden durar más de un periodo regulatorio incluso bueno al 7-1 y en algunas ocasiones hasta más de dos o sea que no es la solución para todo pero si para algo ha de ser una solución empecemos cuanto antes y estudiamos con el regulador cuál es el modelo de retribución que debe tener si tiene que estar dentro del límite si tiene que estar fuera si en algún momento hay que decidir porque muchas cosas pueden cambiar a lo largo de la vida de esa actuación igual en un momento dado algo que se empezó se decide no ejecutar porque o la necesidad ha cambiado o se ha encontrado una solución distinta hay mucho recorrido para trabajar de manera que tengamos en cuenta que esto al final hay que pagarlo esto al final quien lo paga pagamos entre todos por no hablar de cómo vas a cubrir la demanda donde ya no puedes tirar más línea básicamente en centros urbanos donde la demanda puede crecer exponencialmente solamente con el vehículo eléctrico es decir hay un almacenamiento que es absolutamente complementario más la digitalización es la única solución donde ya no puedes tirar más cable a un centro comercial que ya lo tienes colapsado y que necesita duplicar su demanda cómo se va a suministrar ese servicio cuando tiene que meter 150 cargadores eléctricos dentro de 5 años cómo solucionamos ese problema pues digitalización y almacenamiento nos llegan interesantes preguntas os voy a ir lanzando algunas de ellas la primera nos dice cómo podemos compatibilizar el análisis de eficiencia en la inversión la medición con la urgencia en la actuación para posibilitar los nuevos usos va muy a colación de lo que de lo que estabais contando la lanzo también no es fácil esta no pasamos a la siguiente sí sí es uno de los temas que tenemos que evaluar cómo precisamente lo que estáis contando cómo decidir hablar con el regulador vamos por aquí lo que está regulado ahora es digamos un poco la filosofía tradicional ahora el paradigma ha cambiado por completo y tenemos que poner esto en juego y definir cuáles van a ser los indicadores o los incentivos que vamos a tener a poder decidir una opción u otra pero un caso por ejemplo es decir las distribuidoras no pueden ser propietarios de activos de almacenamiento por ley tiene que prestarle un servicio un tercero y ese tercero puede prestar un servicio de enorme utilidad a una distribuidora por ejemplo en las congestiones de uno de los locales ¿no? ¿cómo pagas tú a ese que te presta ese servicio? hay que regularlo eso hay que regularlo o sea estos son los detalles que tenemos que ¿a qué precio? pues ya veremos ¿con qué garantías y compromisos por parte del que ofrece ese servicio? porque claro tendrás que tener una disponibilidad yo te pago cuando pero dime que estás porque si no estás no me sirve de nada ¿no? por lo tanto hay todavía aguas abajo hay todavía mucha letra pequeña que terminar de gestionar Rafael solo apuntar un elemento más que yo creo en los últimos años se han dado pasos en esta línea sin tocar todas estas piezas pero algunas de ellas la hibridación fue un tema que iba en esta línea o por ejemplo la revisión de las condiciones de acceso que han salido las condiciones de detalle para la generación aunque habrá que revisarlo nuevamente incluir cosas como el acceso flexible pero la circular de acceso a red de instalaciones de demanda ya incluía esa posibilidad de acceso flexible aunque falta toda esta letra pequeña que tardará un año pero bueno un año no son seis de una posible inversión entonces por esos mecanismos digamos es por donde estamos tratando regulatoriamente de avanzar y permitir dar respuestas a las necesidades de corto plazo mientras aclaramos todo este puzzle no solo la retribución que tiene que estar este año pero también los servicios de flexibilidad etcétera etcétera por terminar con este apartado otra pregunta que nos llega que es muy sencilla habéis apuntado ciertos elementos pero por dejarlo claro cuál es la postura del regulador a día de hoy yo tengo la sensación de que recibe los mensajes con los hace propios es decir los entiende pero claro al final es el quien tiene que decidir y más allá de decir si es importante esto que me estáis comentando todas estas cosas podemos estar de acuerdo no acaba de definirse una postura no sé si me da la sensación de que es un poco vaga la postura del regulador para según qué temas pero que se va a tener que ir definiendo porque el tiempo no va a esperar para que vayan llegando ciertas normativas bueno a veces se escribe con renglones torcidos esa es la realidad y desconcierta mucho al personal pero si miras la evolución hacia donde va yo creo que no hay ninguna duda que se va en alguna dirección o sea en almacenamiento se ha avanzado mucho pero de repente aparecen cosas que dices esto esto que está pasando por ejemplo en la resolución del 7 de marzo de la CNBC de quitar la prelación a las plantas fotovoltaicas o eólicas que incorporan el almacenamiento aunque la proporción sea 100 a 1 100 megavatios 100 megavatios ahora pierdes es decir pasas a ser gestionable como ciclo combinado es decir se te van a aplicar los vertidos que sea necesarios eso cambia el modelo de negocio de una plantabilidad totalmente eso para la financiación para el desarrollo de proyectos y ahí está y dices y eso que sentido tiene pues tiene el sentido de que en España no es fácil regular hay demasiados organismos muchísimo trabajo mucho por regular y por lo tanto a veces las cosas no se hacen de la mejor manera posible buena noticia no es una posición si lo hemos hecho así porque queremos no ostras pues mira es que ha salido así entonces tenemos que tener en cuenta que en este país todo el proceso de regulatorio es lento es torcido a veces es a veces confuso ahora va en la buena dirección sí creo que vamos en la buena dirección en otros países igual tardan dos años aquí tardaremos cuatro pero pero vamos en la buena dirección esa es la sensación que yo tengo y luego falta de recursos humanos o sea las capacidades profesionales del ministerio de la CNMC son diez diez sobre diez de calidad pero el problema es que son diez es que llevamos en los medios porque nos lo trasladáis el sector con este problema escribiéndolo desde hace años o sea desde la ley de hitos para sacar adelante las renovables oye es que hay un problema hay un cuello de botella hay que solucionarlo yo escribía esto en el año 19 o sea antes del y seguimos con el mismo problema con lo cual no sé si es un mal con el que vamos a tener que convivir porque no acaba de darse una solución clara a eso pese a que pasan los años y que es la propia administración la que te reconoce es que no doy abasto tengo todo esto que hacer y no tengo los recursos suficientes perdona es que esta de esto tengo que hablar es decir mientras las barreras de entrada para promocionar proyectos de energías renovables sean mínimas este cuello de botella existirá esto es como si pones oye esto de los arcos ¿no? de seguridad en la central de Bernabéu y dicen no es que hace falta 10 pones 10 pero si entran 100.000 tíos tendrías que poner 280 en cada puerta y seguiría habiendo colapso ¿qué quiero decir con esto? que en España se desarrollaron se consiguieron puntos de acceso por hora de 160 gigavatios en un año en un año es decir en comunidades autónomas que tenían a un tío de medio ambiente a otro de tramitación y que transmitaban tres clientes al año pasaron a transmitar 300 entonces ¿cuál es el problema? el problema es que si no hacemos una autocrítica como promotores y decir oye esto no puede ser o sea aquí no puede venir un tío a hacer un punto de acceso y a presentar un proyecto que a veces son muy buenos a veces son un espanto y le tienes que dedicar al mismo tiempo a un proyecto a hacer una turgi que a un proyecto que a un proyecto muy poco consistente entonces la administración tiene se ha encontrado con una avalancha con una avalancha y a la que no ha sabido ponerle no señores paremos aquí ¿qué es lo que habría que haber hecho? ¿entiendes? desde mi punto de vista es lo que habría que haber hecho o sea esto se nos está yendo de las manos porque la administración no tiene recursos ni capacidad entonces vienen los problemas los expedientes las días condicionadas ¿qué ha hecho el ministerio? el ministerio ha dado días condicionadas ¿para qué? para que sean los bancos los que se carguen los proyectos es que es así es decir no me atrevo a decirle a este promotor que no saque adelante su proyecto porque me voy a encontrar con una reclamación que ya están preparadas por grandes despachos de abogados diciendo señores la culpa es suya que ha tardado dos años en responderme ¿entiendes? ¿qué hago? días condicionadas a las 60 kilómetros de la vía subterránea de 66 kilómetros y la toma por saco con perdón ¿entiendes? y que el banco diga esto aquí donde está el negocio ¿entiendes? pero esto ha colapsado el sistema que además con Ucrania con todo había que hacer mucha regulación durante mucho tiempo es decir que si no somos autocríticos el problema es administración que ponga a 400 abogados del estado a regular que no hombre que no que es que el problema no es ese el problema es que mientras haya avalancha de proyectos de cualquier cosa otro problema que tenemos y con esto termino perdonadme el almacenamiento yo soy muy crítico con los promotores de almacenamiento que colapsan la capacidad disponible pero la capacidad disponible para que tú como Naturgi le des capacidad a un taller ¿entiendes? va mañana a un taller a decirte oye que me des 500 kilovatios más porque porque te quiero contratar a 5 tíos no lo siento ¿por qué no? porque se lo ha quedado ese señor de ahí y ese señor una SPV de Singapur Storage Wonderful World ¿entiendes? y se ha quedado con 100 megavatios todo es decir y entonces entonces todo el mundo se asusta es que eso no puede ser a eso hay que a eso hay que ponerle a eso hay que ponerle Coto también ¿sabes? bueno creo que eso tiene que estar regulado me he quedado a gusto al menos eso tiene que estar regulado porque el distribuidor tiene que entrar por orden de prelación el primero que entra se estudia se analiza y como alguien dice Luis si cabe se lo lleva y ya no queda para el siguiente entonces bueno hay que buscar soluciones que sean eficientes pero hay que regularlo velocidad de la que estamos se está regulando y suficiente ¿tendría que ser más rápido? sin duda que sí sin duda que sí y todas esas avalanchas probablemente con una mejor planificación a largo plazo se podrían también evitar porque funcionar a puntas es lo más ineficiente que existe no sé si querías decir algo no bueno yo creo que Sanquil Augusto como bien decía Luis también decir que a veces da la sensación de que esto no es solo la distribución es que en pocos años casi desde el FIOS 55 y en el último año y medio se han aprobado revisión de la directiva y reglamento del mercado eléctrico paquete de gases limpios el tema del transporte AFIR todos los reglamentos de vehículos la directiva de renovables el hidrógeno es otro tema que vendrá y que afectará a las redes es decir ha habido una avalancha en muchos frentes y le llega a administraciones que tienen los recursos que tienen y los plazos de transposición y de implementación que tienen y a más a más y eso no sé si veis que desde casi a nivel comunitario hasta a nivel local los ciclos políticos no ayudan porque por ejemplo me llama la atención el Reino Unido como hace las elecciones y por la tarde tiene nombrado todo el gobierno y están ya digamos funcionando con una transición de ese nivel hay decisiones entiendo de mucho calado que tienen que tomarse muy arriba digo a nivel gobierno si están en un ínterim donde tienen que decidir o donde en función de lo que pase en las negociaciones de RC para nombrar gobierno en Cataluña y eso afecta los presupuestos no sé si eso también vosotros que al final tenéis que estar también en contacto con inversores etcétera se ven influidos del panorama que tenemos que tenemos en España a la hora de decidir temas que son estratégicos como decíamos pero que están en un segundo plano precisamente por esa negociación política yo no veo el problema arriba arriba va todo el mundo pero el PP todos yo creo que esto no tiene marcha atrás y no hay nadie que le ponga un pero los problemas cada vez son más abajo son en los municipios es en la contestación social que hay ante la fotovoltaica ahora también ante el almacenamiento es decir nos estamos encontrando muchos más problemas en la franja política más baja que arriba que hay una dirección esta mañana si hay un cambio de gobierno en España aquí el PINIEC no cambia nada otra cosa es Europa pero porque Europa lo que quiere ahora es más industria y menos proyecto porque ya hay toneladas de proyectos ahora vamos a intentar que ese proyecto se haga con contenido europeo y a ver cómo hacemos para que ese contenido europeo se fabrique en Europa si no no sería contenido europeo lógicamente pero sin que eso ponga en riesgo la transición porque hoy el suministrador principal es China entonces es un equilibrio pero no vemos si dices no es que aquí cuando se llama mañana fijó esto sigue exactamente igual esto es lo que nos dice el Partido Popular ¿entiendes? y ahora vete tú a desarrollar en Cataluña en un pueblo del Maresme te vuelves loco no me refería tanto a que no hubiera consenso político entre las partes sino a que a cómo se demoran los plazos para porque la iniciativa política cuesta que salga adelante debido a que no hay no hay acuerdo no en esto sino en otras cuestiones pero esto se acaba viendo afectado yo a efectos de redes que es el tema no lo veo tan tan politizado yo creo y además depende de muchas decisiones están en manos de la CNMC que tiene más estable entre comillas ahora está en un proceso un poco amigo pero el trabajo sigue la agenda sigue las personas van a ser las mismas en su gran mayoría más preguntas que nos lanzan ¿está la cadena de valor completa preparada para afrontar una transformación como la que se comenta? yo creo que es un tema importante también el ver si tenemos los elementos a mano para una vez que tenemos decidido que queremos hacer podemos realizarlo es uno de los temas que queremos poner encima de la mesa con una mejor y más larga planificación la actividad nuestra requiere requiere de mano de obra especializada no se consigue de la noche a la mañana si tenemos que ir acelerando debemos saberlo cuanto antes y además con un horizonte suficiente para hablar con las empresas que colaboran con nosotros hablar con fabricantes todo el tema de digitalización hay mucho que hablar protocolos de comunicaciones las propias comunicaciones en sí mismas todos esos datos tienen que llegar hay mucho trabajo por hacer y cuanta más largo plazo tengamos una planificación estable y unas condiciones que nos permitan abordar toda esa actividad es imprescindible para nosotros yo creo que en cadena de valor hay una parte y más de que está por ver sobre todo toda la parte de digitalización la cuestión no es cadena de valor si ya está consolidada o no que lo está es si queremos que sea europea o no esa es la pregunta y ahí ya tenemos otra dificultad porque porque hay menos hay menos capacidades ¿no? hay menos capacidades y sobre todo hay también que pasarle la pelota al cliente final oye ¿tú estás dispuesto a perder medio punto de rentabilidad por comprar contenido local? ¿sí o no? y el cliente final tiene que contestar ¿eh? tiene que decir pues no yo prefiero el producto chino ¿no? hay que encontrar ese balance ¿no? la cadena conceptualmente existe tecnológicamente existe y está muy bien pero para que sea europea todavía nos falta y son unos principales debates que tiene la propia Unión Europea consigo misma ¿no? no solo en estos sino en la industria del automóvil etcétera etcétera sí que creo y corregidme Juanjo tú que estás en el negocio si me equivoco que comparado con los vehículos por ejemplo si lo llevamos a equipos de media y baja tensión en sistemas de comunicación en Europa estamos mejor posicionados en los equipos para redes digitalización de redes que en renovables en vehículos eléctricos etcétera tenemos más fabricantes y empresarios locales que aportan tecnología hay otros problemas que igual no son tanto de digitalización pero sí con todo lo asociado al reglamento de gases florados donde no vamos a poder seguir instalando equipos con SF6 y tendrán que ser otras tecnologías y bueno pues en el lado de media tensión todavía hay fabricantes europeos en los que nos podemos apoyar si estamos hablando de alta tensión estamos fuera de la Unión Europea con lo cual ahí será un hándicap Juanjo comentabas antes necesitáis es uno de los temas que queréis poner encima de la mesa para que se mire a más largo plazo ¿tenéis los profesionales formados como necesitaríais para este reto? o bueno no sé si hay ámbitos donde quizás puede haber escasez si estamos hablando de incrementar actividad bueno hay que dotarse hay que dotarse de medios y va a haber una competencia muy fuerte porque si esto esto son reglas para todos los distribuidores en todo en todo el ámbito más todo lo que pueda devenir de otros otros agentes generadores almacenamiento etc vamos a tener que competir por esos recursos y estamos hablando de equipos para hacer instalaciones internamente internamente en todo lo que tiene que ver con digital también estamos revisando los skills del personal interno que debe cambiar su manera de trabajar de la tradicional de toda la vida pues a otra mucha más basada en datos y con manejo de altos volúmenes de información tanto dentro como fuera hay que hay trabajo te voy me viene perfecta tu última aportación porque la pregunta que nos llega es ¿qué papel juega el Big Data y la inteligencia artificial en todo lo que estamos hablando? pues el Big Data absolutamente es que el volumen de información que vamos a tener que manejar es enorme con lo cual hay que medir muy bien qué información necesitamos dónde y para qué porque si no puede ser algo absolutamente inabordable la IA por supuesto formará parte de nuestros procesos y de hecho estamos lanzando iniciativas en todos los ámbitos de la distribución para ver de qué manera incorporamos esta nueva herramienta a todo lo que tenemos que hacer ¿ya estáis en eso? estamos en ello muy interesante estamos en ello y sabemos que es una herramienta que está ahí estamos viendo en qué ámbitos la podemos ir aplicando un ejemplo pues todo el tema de supervisión de operaciones en campo ya lo estábamos trabajando con inteligencia artificial pero estamos trabajando también en otros ámbitos totalmente distintos como tratamiento de solicitudes de conexión tratamiento de reclamaciones hay muchos ámbitos donde podemos ir trabajando con esta herramienta Rafael o Luis queréis hacer inteligencia artificial yo creo que ya está todo el mundo está llegando y está entendiendo y está alucinando y haciéndose muchas más preguntas que respuestas ahora bueno esto es donde nos lleva porque es desbordante nosotros lo estamos viendo como gran solar en la operación de mantenimiento de plantas por ejemplo en el desarrollo de ofertas en las predicciones de eventos catastróficos o sea es alucinante es alucinante en los futuros mercados locales el volumen de información será tal que es que la propia o sea deberemos aplicar el método de inteligencia artificial para que todo eso fluya a la velocidad que se va a requerir o sea pensar que va a haber un humano tocando botones para que esto sea una realidad pues no no parece no parece realista y yo permíteme ponga el sombrero de profesor de una escuela de ingeniería y como de una entidad de educación superior nosotros con los años hemos ido adaptando también nuestros programas tradicionalmente yo que soy de la escuela de ingeniería tenemos ingenieros industriales de lo de toda la vida y con el paso de los años pues hemos ido incorporando también programas que complementan con competencias digitales máster en inteligencia artificial tenemos un máster específico de smart grid de hecho veo aquí a su responsable precisamente conscientes de que al menos nosotros nos dedicamos a la educación superior pues que salgan ingenieros formados en estas nuevas tecnologías pero no hace falta solo ingenieros hace falta formación a todos los niveles ¿no? Sí esto me vale para uno de los temas que quería tratar que es el tema de la cultura digital por lo que decías no solo es cuestión de que los chavales ahora de irnos a los institutos a decirles oye mira aquí hay unas oportunidades y que y tener una generación que puede ser dentro de unos años ya formada en una manera de trabajar pero es que claro estamos hablando de una utility con más de 200 años de historia donde tienes a muchos de los mejores profesionales en sus ámbitos pero que quizás no tienen esa cultura integrar todo eso entiendo que no es fácil totalmente esos programas que programas internos que tenemos para formar a determinados técnicos determinados trabajadores dentro de la casa en todos esos skills de funcionar y manejar grandes volúmenes de información e incluso aplicar inteligencia artificial donde quepa bueno es probablemente una de las palancas más fuertes que tenemos ahora en UFD o sea es una absoluta absoluta necesidad yo creo que es facilísimo es que es por decreto ley es que no no puedes no tienes no puedes no hacerlo no es que reticencias y luego la cultura digital yo creo que es que yo no lo entiendo bien ese concepto o sea donde termina desde que empiezas desde que envías un whatsapp yo creo que ya estás ya has sido capturado ahora que más va a exigir al revés si es que es una ingeniería de datos que es brutal o sea toda la información que vas a tener como vas a poder gestionarla analizarla yo creo que hay mucho mucho más en procesar esa información que en la yo creo que en una empresa creo perdón si me perdisteis la reflexión en una empresa como Naturgy como digo muy estructurada muy estratificada de arriba a abajo no es fácil donde gente que tiene que tomar decisiones que viene de un mundo de una cultura diferente se va a encontrar con una generación que trabaja de manera distinta con lo cual casar eso entiendo que no es fácil que ahí se pueden generar rencillas y que precisamente eso es lo que hay que intentar evitar para que la cuestión salga lo mejor posible no sé cómo está saliendo bien está saliendo bien una de las actividades más masivas que tenemos es la supervisión de los trabajos y ahí no solamente hemos ido pasando en los últimos años a un formato de mayor telesupervisión sino que además hemos ido incluyendo soluciones de inteligencia artificial y antiguos supervisores que estaban antes haciendo esa supervisión entrenan modelos de inteligencia artificial para que esto vaya mucho más deprisa o sea no es sencillo no es sencillo pero se puede hacer los proyectos o sea cada proyecto debemos pensarlo desde su génesis como un proyecto digital un proyecto que tiene que mover y disponibilizar un montón de información y además tiene que ser ciberseguro es un cambio de filosofía por completo en cómo lanzamos los proyectos ya no se trata como decía al principio de hierro y cobre o sea eso ya no vale ya no sirve o sea este equipo este proyecto esta actuación tiene un fin y el fin tiene una componente digital que hay que gestionar desde la misma génesis igual que un proyecto tiene que ser seguro seguro para las personas desde su inicio tiene que ser concebido de manera íntegramente digital principio a fin y ese es un cambio cultural que también tenemos que meter en cada proyecto que lancemos donde ahí están implicados no solamente el que promueve la actuación sino también fabricantes comunicaciones la cadena la cadena es muy larga antes de dar paso a Manuel para que para que cierre nos estamos acercando al final os pido nada muy brevemente pues que lancéis un último mensaje que creáis importante que con el que se pueda quedar la gente cada uno de cada uno de vosotros si te parece Rafael empezamos por ti y vamos cerrando les voy a pisar lo que dicen ellos así me lo pones es más fácil para hacer nada siempre yo creo que como conclusiones que bueno que ya traíamos es que la digitalización de las redes es esencial en este proceso paralelo de transición digital transición energética la regulación que se ha debatido mucho en la mesa es un elemento esencial en un entorno regulado que afecta a tanto a las distribuidoras como a todo el ecosistema alrededor de la distribuidora y por último un tema que no hemos abordado y que por eso invito a la audiencia a leer el informe es que la regulación también nos dice que va a haber que medir este avance en la digitalización que no es sencillo nosotros hacemos una primera propuesta en el informe pero es parte de este trabajo también regulatorio de la distribuidora y el ecosistema de las distribuidoras de avanzar en cómo medimos el avance en la digitalización de las redes incorporando incluso aspectos de cultura digital pues nos dejamos ese puntito para que la gente después del debate pueda ojear y ver toda esa parte de indicadores que efectivamente era uno de los temas importantes Luis pues efectivamente ya lo has dicho todo no yo el ejercicio que hemos hecho conjuntamente con ALE, QFD y otras distribuidoras pequeñitas con la CNMC de consensuar un modelo de trabajo de ser capaces de trabajar muy en sintonía distribución y almacenamiento es la línea y eso para mí ha sido lo mejor que ha sucedido en este primer semestre no estamos especialmente contentos del resultado final del perfil que proponemos pero entendemos lo que hemos conseguido valoramos muchísimo y lo que invitamos a que almacenamiento que es tecnología pero también es promoción y también es generación de negocio y distribución trabajemos muy muy de la mano para seguir para que todo este proceso de flexibilidad o esta transitoriedad hacia la flexibilidad sea rápida sea corta y sea a gusto de ambas partes Coincido con Luis ha sido un ejercicio práctico muy muy claro donde se ha podido ver que tanto los distribuidores como almacenamiento estamos alineados que entendemos el problema que queremos ser proactivos en su solución es cierto que igual el perfilado final pues no era el que se dijo inicialmente había dificultades por parte de algún distribuidor en poder hacer una granulometría mayor pero es una solución transitoria que si funciona que si funciona fenomenal ya iremos a una solución definitiva pero proactividad por parte de los distribuidores toda decisión clara que tenemos que digitalizar la red por supuesto y total proactividad también con el regulador para ayudarle a que no olvide determinados aspectos que son absolutamente necesarios para que esto sea una realidad Rafael Luis Juanjo muchísimas gracias el tiempo lo hemos clavado o sea que hemos llegado hemos llegado perfecto os damos paso a Manuel para que haga la despedida muchas gracias muy bien muchísimas gracias a todos Rafael Luis Juanjo y Juan bueno yo creo que la primera conclusión que yo saco de lo que hemos hablado es que dentro de tres años nos vemos aquí otra vez publicamos en el 2021 estamos en el 2024 pues no sé 2026 2027 Luis te llamaremos también que lo sé porque sepas que es para esto que es para esto pero bueno yo creo que resaltaría bueno parece que es obvio todos lo resaltáis digitalización todos estamos de acuerdo fundamental crítico estamos hablando de objetivos finalistas no solamente la propia gestión técnica de la red sino también hablamos de servicios al consumidor y de un sistema global el papel de la regulación fundamental y a mí solamente me quedan dos grandes dudas una lo que se ha comentado de cómo somos capaces de compatibilizar planificación eficiencia con urgencia porque se nos pasa el tren y porque el objetivo de esta sociedad es avanzar en esta transición energética y algo que ha mencionado Luis que me parece muy relevante y es el detalle de la regulación podemos llegar a tener grandes consensos y acuerdos generales pero ahora hay que ponerle detalle y ahí puede estar la clave en un desarrollo adecuado bueno yo creo que por parte de fundación como decía al principio el objetivo es promover un debate un debate y además un debate serio y riguroso y con los especialistas y con los expertos en la materia yo creo que desde nuestro punto de vista lo damos por cumplido espero que a todos ustedes los que están aquí físicamente y los que están en sus lugares de trabajo pues también les haya parecido interesante y desde luego el objetivo de la fundación de promover este debate pues pues insisto está cumplido y seguiremos y seguiremos insistiendo y sin duda nada muchas gracias a todos feliz verano y nos vemos en la próxima ocasión gracias 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 gracias